Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso, como vieron en el título, y es el de Iara Gambirazio. Este es un caso italiano y de hecho no suelo tratar casos italianos, casi nunca, de hecho creo que tengo uno en el canal que no es tan italiano ya que es el de Amanda Knox, no sé si se acuerdan, que realmente sí ocurre en Italia, pero los participantes del caso no son particularmente italianos. De todas maneras es muy interesante, realmente a veces parece como si estuvieses leyendo un thriller de tan extraño que es y tan, no complicado, ya que no es complicado realmente, pero parece un thriller por cómo se van dando los hechos y la investigación. Ahora van a ver a lo que me refiero. Aparte de eso realmente no tengo nada más que decir, acá arriba pueden ver en la i que está en pantalla mis casos, mi lista de reproducción de casos que son muchísimos, y abajo tienen mis redes sociales, así que sin más, comencemos. La persona que están viendo en este momento era Iara Gambirazio, una chica de 13 años en el momento de los hechos. Le gustaba el deporte, especialmente la gimnasia rítmica. Tenía tres hermanos, habían crecido todos en la misma casa en Bembrate Bisopra, junto a Fluvia y Maura, sus padres. Este lugar donde vivían era un pueblo con alrededor de 7.000 habitantes, rodeado de arboledas y naturaleza. Fluvio, su padre, era un arquitecto y Maura, una maestra. Por generaciones, sus familias habían vivido en este lugar y eran conocidos y activos en la comunidad. No tengo mucho más que decir acerca de Iara, ya que como habrán visto tenía tan solo 13 años. No había mucho que la describiera, más que el hecho de que hacía deporte, más que el hecho de que hacía gimnasia rítmica y que tenía una familia bastante completa. Así que bueno, pasemos a los hechos. Todo esto comienza el viernes 26 de noviembre del 2010 y ahora tenía que ir al gimnasio un momento, ya que se estaba preparando para la competencia que tenía el próximo fin de semana. Pasó casi todo el día en su casa y a eso de las 5 de cuarto pm por fin salió, diciéndole a su madre que tendría que ir al centro deportivo y que volvería pronto. Este lugar por cierto quedaba a 7 cuadras de la casa, 700 metros, realmente no estaba lejos. Tenía dos cosas que hacer en este lugar. Primero tenía que devolver un estéreo, una grabadora que le había prestado su entrenadora Silvia Brenna y segundo tenía que entrenar un rato. Se fue entonces de su casa con unos leggings, pantalones negros de gimnasia, una remera de Hello Kitty y una campera. Llegó caminando al lugar como hacía la mayoría de las veces. Saludó a las amigas, saludó a la entrenadora, le devolvió la grabadora y se puso a entrenar. Terminó cerca de las 7 en el entrenamiento y a las 6 y 44 pm es cuando salió oficialmente del lugar. El último contacto oficial que tuvo con alguien fue con una amiga llamada Martina, a la cual le mandó un mensaje de texto diciéndole que se encontrarían el próximo domingo a las 8 am. Esa fue la última vez que alguien habló con ella y ahora tenía que volver a su casa a las 7 pm. Su madre lo sabía, sabía cuánto tiempo le tomaba entrenar y la estaba esperando tranquilamente. El tema es que pasaba a las 7 cuando ella ya no volvía, se comenzó a preocupar. De vuelta, son 7 cuadras, no es mucho camino para recorrer. Así que a las 7 y 11 pm, antes de preocuparse demasiado, decidió llamarla. Lamentablemente su teléfono estaba apagado. Pasaron 20 minutos y nada, así que Fulvio decidió llamar a la policía. Y acá empieza la investigación. La persona a cargo del caso era Leticia Ruggeri. Una persona que en realidad parecía la más indicada para atender este tipo de situaciones. Una mujer experimentada, que es descrita en diarios italianos como una fuerte luchadora contra la mafia siciliana. Tenía ya muchos años de experiencia y no perdió ni un solo segundo pensando. A los 5 minutos de hecha la llamada, la policía italiana y la policía militar ya estaban en el pueblo buscando. Comenzaron a buscarla en las cercanías, a preguntar a los vecinos si la habían visto e incluso buscaron dentro del gimnasio para ver si estaba atrapada o le había pasado algo. Pero lamentablemente Yara no estaba ahí. Lo único que se sabía hasta este punto es que su profesora y sus amigas la habían visto y también que había salido del gimnasio, pero nada más. Así que lo que hizo Leticia fue traer perros para oler el rastro de Yara, para saber a dónde podía estar. Desde el gimnasio entonces los perros la olfatearon hasta un pueblo cercano llamado Mapelo. Y para confirmar esto tenían su celular. Normalmente los celulares se conectan a antenas, así que con esto puedes obtener la información de dónde podía estar, de dónde había estado en el día. Resulta entonces que el celular de Yara había estado a las 4 y 49 pm en Mapelo. Esto es 5 minutos después de dejar el gimnasio y de hablarle a su amiga por teléfono. ¿Qué quiere decir esto? Este lugar no queda precisamente al costado del pueblo. Sí es cercano, pero no es tan cerca, así que no se podría haber ido caminando. El trayecto que hizo tuvo que haberlo hecho en auto. Durante los siguientes días se buscaron pistas sobre qué podría haber pasado. Si alguien del pueblo la había visto irse o si su familia había tenido alguna pelea con ella, que la condujera a querer irse. ¿Tendría algún amigo con auto o con moto? Esas son las preguntas que se hacían los investigadores en el momento. Para poder llegar entonces a alguna conclusión, la policía decidió registrar cada uno de los teléfonos que habían estado en la zona el día de la desaparición. Fueron 15.000 teléfonos los que se revisaron. No fue tarea fácil, pero aún así lo intentaron. Todos estos teléfonos fueron interceptados y algunos de ellos estaban siendo activamente vigilados. En una de estas oportunidades, cuando uno de los agentes vigilaba una de estas líneas, escucha lo siguiente. Perdóname Dios, no la maté. La persona detrás de esta llamada era Mohammed Fikri y en ese momento no estaba en el pueblo. Durante la desaparición él estaba en Mapelo. Sin embargo, para cuando descubrieron esta llamada, él se encontraba en un barco a Tangier, Morocco. No se iban a detener de todos modos, así que la policía italiana logró interceptar el barco. Llegaron, arrestaron a Fikri y descubrieron unas cuantas cosas. Revisando todas sus pertenencias, encontraron su camioneta. En ella había un colchón manchado de sangre. Y cuando por fin pensaron que tenían a la persona responsable de la desaparición de Yara, resulta que no era. La sangre en el colchón no era de Yara y encima de todo, se descubrió que la persona que estaba traduciendo las llamadas se equivocó. No dijo nada acerca de matar a nadie. Claramente esta persona no tenía nada que ver con el caso. Es entonces cuando llegan a ver las cámaras del gimnasio en donde aparecía un auto muy sospechoso. Este auto daba vueltas alrededor como si estuviese buscando algo. Daba vueltas varias veces y encima de todo pasa justo cuando Yara desaparece. El auto que aparece en las grabaciones era blanco y era lo que se conoce como vehículo de utilidad. Es este auto chico que están viendo ahora mismo, que es específico para ciertas tareas. Es decir, no es normal verlo en la calle, sino en ciertas áreas, en ciertos lugares muy específicos. Aparte de esto, el auto venía pasando varios días por la zona y encima no tenía placa, así que no se podía reconocer. A pesar de esto, realmente no tenían nada más con lo cual seguir. Así que un mes después, los padres de Yara, completamente preocupados, salieron a los medios a decir lo siguiente. Abra la puerta que la separa de su libertad. Por favor, devuélvanos a nuestra hija. Somos una familia simple, un hogar cuya unidad se basa en el amor, el respeto, la sinceridad y el brillo de nuestra pacífica existencia. Durante el último mes nos hemos estado haciendo infinitas preguntas sobre quién, qué, cómo, cuándo y por qué esto nos está sucediendo. No estamos buscando respuestas, no queremos saber, no nos estamos atormentando tratando de entender, no estamos apuntando el dedo a cualquiera. Solo queremos, inmensamente, que nuestra hija regrese a su mundo, a su pueblo, a su hogar. Al abrazo de quienes la aman, rogamos la compasión de la gente que se la ha llevado. Les pedimos que encuentren una chispa de amor en su conciencia, mírenla en los ojos y abran la puerta que la separa de su libertad. Les rogamos que nos den a nuestra hija de vuelta. Ayúdanos a reconstruir nuestra normalidad. La gente nos conoce, nunca hemos hecho o deseado mal a nadie. Siempre hemos demostrado que somos una familia abierta, transparente, lista para ayudar a los demás. No merecemos continuar nuestra vida sin la sonrisa de Yara. Gracias. Lamentablemente pasó Navidad, pasó Año Nuevo y la familia jamás pudo celebrar con ella. Yara jamás volvió. Es recién el 25 de febrero del 2011, cuando tres meses después la encuentran. Un hombre llamado Hilario Scotti se encontraba ese día en un espacio bien abierto en el campo, probando una avioneta a control remoto. La comenzó a usar y notó que no andaba del todo bien, así que la detuvo y la bajó. Cuando fue a buscarla, notó en el suelo algo que parecía ser basura. Cuando se acercó un poco más, vio unos zapatos. Y pronto se dio cuenta de que en realidad había una persona ahí. Esta persona era Yara Gambiracio. El cuerpo estaba un poco congelado, pero también mostraba signos de descomposición. A la vez también tengo que aclarar que este lugar ya había sido revisado, por lo que quiere decir que la persona que la dejó ahí, la dejó después de que se revisó el lugar. Sabía que lo habían revisado. Tenía varios cortes en el cuerpo con un objeto muy filoso. Estaba con su iPod y las llaves de su casa. También estaba la tarjeta SIM de su celular y la batería, pero él mismo no estaba en ninguna parte. Así que pasemos a lo que es la autopsia y el resto de la investigación que saca cuando se pone bastante, bastante extraña la situación y bastante thriller por cómo pasan las cosas. Durante esos tres meses que habían pasado, el clima había sido muy frío, así que el cuerpo logró congelarse lo suficiente como para mantener la mayor parte de la evidencia. La forense Cristina Cataneo encontró en el sistema respiratorio de Yara restos de lima y en su ropa una fibra de cuerda. Tenía una lastimadura grande en la cabeza, un golpe con lo que posiblemente había sido una roca y unos cuantos golpes al cuerpo. La habían cortado varias veces y no murió por la cantidad de sangre perdida ni por los cortes o los golpes, sino por perder la conciencia en el clima frío, la exposición a la helada. Esa evidencia de lima y fibras de cuerda dieron a entender que tal vez el asesino trabajaba en una constructora o algo similar. Pero es recién dos meses después cuando hacen el mayor descubrimiento en todo el caso y eso es ADN masculino en su ropa interior. La forma en la que había dejado esta pieza de ADN indicaba que Yara se había defendido y que lo había lastimado. También que logró detenerlo o que otra cosa lo detuvo. Es decir que de últimas no abusó de ella. Tres meses después le dieron por fin el cuerpo a la familia y le hicieron un gran homenaje con todos los vecinos del pueblo donde vivía. Lloraron y gritaron conmemorando a Yara Gambiracio. Fue enterrada junto a sus dos abuelos en el cementerio cerca del centro deportivo. A la vez la policía hizo público que a pesar de estar en la interperie, todo el ADN encima de ella había sido preservado bien por el frío. Tenían sangre, lo cual era una manera fácil de comparar sospechosos. Y dieron la advertencia de que estarían buscando al asesino sin escatimar costos. Durante la investigación todos los que debían dar ADN se ofrecieron sin problemas, al menos la gran mayoría. Y obtuvieron finalmente 22.000 pruebas de ADN diferentes. Cada uno de los test para encontrar el ADN del culpable eran largos y tediosos, pero muy necesarios. A la vez que hacían esto también pusieron cámaras en la tumba de Yara para ver si tal vez el culpable iba de nuevo a intentar verla. Mientras tanto los investigadores fueron a una discoteca que se encontraba cerca de donde estaba el cuerpo. Este lugar se llamaba La Savi Movili. Y en este momento realmente no sé si es porque está en italiano y estoy interpretando algo mal porque la siguiente parte es extraña. A ver, los gerentes del lugar le pedían membresías a aquellas personas que asistían a este disco. Entonces no sé si hay una diferencia acá que disco haya significado otra cosa. Acá es un boliche, una disco, entonces por eso me parece extraño. Pero resulta que cada persona que entraba a este lugar tenía que hacerse una membresía con nombre completo y teléfono para ubicarlos. Esto ayudó bastante al caso. Entonces tomaron algunas muestras de las personas que estuvieron en este lugar que posiblemente tendrían algo que ver con el caso y encontraron algunas personas que tenían un ADN similar al encontrado en el cuerpo de Yara. El principal de todos fue Damiano Guerinoni. Él sin embargo casi queda completamente desechado del caso, ya que durante ese tiempo estaba en América del Sur. Durante el tiempo en el que ella desapareció y en que fue asesinada, así que no podría haber sido él. La cosa es que su ADN era el más parecido de todo el resto de ADN probados y era tan similar que dedujeron que la persona responsable tendría que ser un familiar de esta persona. Se pusieron a investigar a su familia y descubrieron algo impactante y es que su madre, Aurora, había trabajado para la familia de la chica durante 10 años en la casa de esta familia. Ahora, evidentemente le preguntaron sobre el caso y ella dijo que era una de las peores cosas que le había pasado, ya que digamos que Yara creció junto a ella. Estuvo 10 años en esa casa y ella tenía 13 y la había visto crecer, había visto cómo practicaba gimnasia, la había visto varias veces en ese centro deportivo, había cuidado de ella en su casa, entonces era algo que le tocaba muy en el fondo. Sin embargo, al parecer no tenía nada que ver. Igualmente pusieron micrófonos en la casa y también interrumpieron las líneas telefónicas para poder escuchar de qué estaban hablando y resulta entonces que después de unos meses de investigación llegaron a la conclusión de que ni ella, ni Aurora, ni su hijo tenían nada que ver. Sin embargo, no se podía ignorar el hecho de que tuviesen un material genético tan tan parecido al del asesino. Así que fueron buscando de familiar en familiar, empezando por el padre de Damiano, Joseph. Tacharon a cada uno de los tíos de Damiano de la lista, excepto uno, Giuseppe. La realidad es que no le podían hacer ningún examen de ADN ya que él había muerto en 1999, es decir, antes del asesinato. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué sirve hacerle un test de ADN si ya está muerto y si estaba muerto antes de los hechos? Esto fue muy importante, de hecho. Resulta que la viuda de Giuseppe todavía estaba viva, así que le pudo dar a la policía unas estampillas que tenían la saliva del hombre. Con ellas sacaron el ADN y descubrieron que era muy, muy similar al ADN del asesino. ¿Qué significó esto? Significaba que el asesino tenía que ser hijo de Giuseppe. Era algo que en ese momento parecía completamente evidente, era algo que parecía muy simple, porque decís, bueno, ya está, ahora es el hijo y tenemos que buscar nada más a los hijos. No resultó así. Giuseppe tenía dos hijos y una hija. La hija quedó automáticamente descartada, por supuesto, porque el ADN era masculino, y probaron con los dos hijos, creyendo que tal vez uno de ellos podría ser, pero ninguno de los dos resultó. ¿Qué quería decir esto? Que Giuseppe había tenido un hijo ilegítimo y que ese hijo había asesinado a Yara. Por supuesto que esto complicaba todo acerca de la situación, ya que ahora tenían que llegar hasta un hijo que no sabían dónde podía estar. Así que para encontrarlo ya no se podían enfocar en el padre, sino que más bien tenían que ir por la madre, que posiblemente seguía viva. Esta persona habría tenido un romance con Giuseppe y de él un hijo, que jamás dieron a conocer. Todo este tema se volvió bastante problemático. Toda la televisión estaba detrás del caso como si fuese una telenovela, un sentido más morboso, como si estuviesen viendo una película. Entonces no fue sorpresa cuando aparece en la capilla de un hospital en una ciudad cercana algo inusual. En el libro de visitas que se usa para poner oraciones por familiares o comentarios, alguien había escrito, díganle a la policía de Bergamo que el asesino de Yara Gambiracio estuvo aquí. Que Dios me perdone. Esto fue puesto como una posible pista, pero tiene que ver mucho con el hecho de que en las noticias estaba surgiendo este tema como si fuese una novela. Tenía mucha atención detrás, entonces no significaba nada realmente. Mientras todo esto pasaba, la policía seguía buscando el pasado de Giuseppe. Y resulta que en 2013 descubrieron un poco más acerca de su vida. Se reveló que en los años 60 él había sido conductor de un colectivo, de un bus, como le digan ustedes, y que fue conductor en otro pueblo durante 20 años. En este colectivo llevaba a varias mujeres a fábricas textiles. Entonces, también otro dato es que sus compañeros lo conocían como un mujeriego. Entonces, se pusieron a buscar en orfanatos de la zona, buscaron madres solteras, pero no encontraron nada. Pensaron entonces que lo más probable es que esta mujer no estuviese soltera, sino casada y que aparte el hijo fuese oculto. Es decir, que hubiese tenido este matrimonio sin decirle al esposo de quién era el hijo. De esta manera se iría totalmente encubierto. El comienzo de la búsqueda tuvo 532 mujeres. Lamentablemente, para ese momento ya habían pasado 3 años de la muerte de Iara. Estamos hablando de un lugar como Italia, en el cual manejan un rato y ya se pueden ir a otro país. Entonces, sería muy fácil que el asesino simplemente se hubiese ido del lugar sin decir nada y sin preocuparse. Aún así tenían que seguir investigando. La policía siguió investigando con tácticas que para algunos eran cuestionables. Al parecer, escuchaban llamadas y ponían micrófonos como habían hecho antes. Pero fue gracias a estas cuestionables tácticas que encontraron a una mujer que parecía ser por fin a quien buscaban, Esther Arzufy. Esther durante los años 60 era vecina de Giuseppe y en el momento estaba casada a un hombre llamado Giovanno Bossetti. Durante los 60 trabajaba en una fábrica textil y se tomaba el mismo colectivo que manejaba Giuseppe. Así que quisieron hacerle un test de ADN, pero se dieron cuenta de que ya lo habían hecho y que el laboratorio que lo hizo había cometido un error. Se habían confundido en la manera de hacerlo y esto dio que fallara la prueba. Así que, sin perder demasiado tiempo, fueron a tomarle de nuevo ADN y por fin lo pasaron por el laboratorio vigilando que lo hicieran bien. En este momento dio como resultado que era en efecto la mujer que estaban buscando. Era la madre del asesino. Pero creo que esta es la peor parte de todo el caso y es que tuvieron que ir de pueblo en pueblo fijándose quién cumplía con esto del ADN para darse cuenta que Giovanno y Esther vivían en el mismo pueblo que Yara. Es decir, el asesino, su hijo, vivía en el mismo pueblo. El matrimonio entonces tenía tres hijos en total. Dos gemelos, una mujer y un hombre y un tercer hijo, hermano de ellos. Y uno diría, bueno, evidentemente el tercer hijo probablemente sea el asesino. Bueno, no, probaron al tercer hijo y no era. Ese hijo quedó de lado. Evidentemente la gemela no iba a ser, así que quedaba finalmente el hermano gemelo. Entonces el que quedaba era Massimo Bossetti, un hombre de 42 años, casado y con tres hijos que vivía en Mapelo, donde la última señal del teléfono de Yara había estado. Él no había dado su muestra de ADN. Según pudieron recopilar de sus amigos, era un fiestero apodado el animal. Como pueden ver, tenía ojos claros muy intensos y estaba completamente bronceado. La policía claramente no podía hacer otro arresto y quedar mal ante todo el mundo. Así que tenían que proceder con mucho cuidado. No podían simplemente ir a pedirle una muestra de ADN porque temían que se diera cuenta y que entonces intentara huir mientras ésta se hacía. Así que lo espiaron durante unos días y resolvieron hacer lo siguiente. Pusieron un control de tránsito en la ruta en la que normalmente él iba. Entonces este control le haría una prueba de alcoholemia, lo que sería que sople en un aparato, entonces no sospecharía. Así que mientras manejaba con su esposa e hijos en el auto, el control lo detuvo. La policía entonces le dio esta prueba, hizo como que la primera prueba salió mal, así que se la hicieron tomar de nuevo y al fin tenían dos muestras de ADN diferentes para probar. Así que para que tuvieran menos margen de error. Al día siguiente, el 16 de junio del año 2014, que comprueban que este hombre, Massimo Bossetti, era el asesino. Y antes de pasar a lo que queda del caso, también les quiero dar un pequeño dato de color. Y es que el día en el que arrestan a Massimo, Giovanni, su padre, se da cuenta de que bueno, no es su hijo biológico, o sea que su hermana tampoco es hija biológica de él. Y aparte, el hijo que quedaba, el otro, el que no era un gemelo, tampoco era hijo suyo. O sea que se da cuenta de que ninguno de sus hijos eran sus hijos, que su esposa lo estuvo engañando durante años. Y aparte de esto, después le terminan detectando cáncer. Así que ese fue un muy mal año. Entonces pasemos al arresto. Cuando vemos este arresto, es bastante normal. La policía militar va al trabajo de Massimo, quien por cierto, nunca había tenido arrestos ni nada parecido. Los llevan y él niega tener algo que ver con el asesinato. La cosa es que su esposa dijo que él había estado en la casa el día de la desaparición con ella y sus hijos. Por otro lado, él tenía esta excusa de que en ese momento le sangraba mucho la nariz, así que solía limpiarse y dejar los pañuelos o toallas sucias junto a sus herramientas. Es así como llega a mencionar que alguien le había robado las herramientas de trabajo junto a las toallas. Poniendo la excusa de que probablemente alguien más, alguien de su trabajo, haya tomado las herramientas y dejado la sangre en la escena del crimen. Pero la contraparte de todo esto es que se logró comparar el vehículo de las grabaciones de seguridad, ese auto blanco como de construcción, un vehículo muy particular, con el de Máximo. Resultaron ser iguales. Entonces él dijo que la razón por la que había estado ahí con el auto era porque volvía a su casa del trabajo y tenía que pasar por ese camino. Sin embargo, la policía después confirmó que ese día él no fue a trabajar. Durante todo el proceso legal se temía que Máximo quisiera escapar, así que se lo retuvo en prisión hasta el momento del juicio. Al empezar el juicio había pasado un año y ya tenían muchas pruebas de que no era inocente. Aún así, él juraba hacerlo. Su esposa, encima de todo, seguía diciendo que Máximo se no es la casa el día de los hechos a la hora del crimen. Y para hacerlo parecer más inocente, la defensa de Máximo usó algo completamente inesperado. Pusieron a Silvia Brenna, es decir, la entrenadora de Yara, como testigo principal foco de la defensa. Resulta ser que el padre de ella confirmó verla llorar la noche de la desaparición sin explicación alguna. Les recuerdo que en ese momento nadie sabía que Yara estaba muerta. Y que Silvia y su hermano se habían mandado mensajes de texto esa misma noche que borraron inmediatamente. Solo esos mensajes. Pero para peor, y esta es la parte más baja de toda la defensa, es que durante la investigación forense en la campera de Yara se encontraron rastros de sangre. No de Yara ni de Máximo, sino de Silvia Brenna. Silvia jamás pudo explicar cómo había llegado la sangre a la campera. Aún así, dejando esto de lado, todo estaba en contra de Máximo. Dejando a Silvia de lado, solo él era el culpable. Se encontró que normalmente Máximo iba a lugares cercanos a la casa de Yara, cerca del gimnasio donde entrenaba. En diferentes cámaras de seguridad se lo veía dar vueltas por el gimnasio e incluso comer en una pizzería cerca de la familia de Yara. También tenía el centro de bronceado al que iba dos veces por semana cerca del gimnasio. Pero uno de los detalles más perturbadores fue que apagó su celular a las 5.45 pm del día de la desaparición de Yara y no lo volvió a encender hasta las 7.34 am de la mañana siguiente. Y aparte de todo eso, las fibras encontradas en el cuerpo de Yara eran iguales a las fibras de los asientos del auto de Máximo. Testimonios de gente local. A eso a las 7 pm estaba sacando la basura y vio un auto muy parecido al de Máximo con una niña o niño, no sabía en ese momento, gritando dentro. Obviamente fue a la policía, apenas supo del caso de Yara. Otros testigos del caso dijeron que Máximo solo pasaba las noches en su casa, lo que claramente decía que tuvo tiempo para cometer el crimen e ir a cenar. Con todo esto, el 1 de julio del año 2016 se lo encuentra culpable y se lo sentencia a cadena perpetua, es decir, vida en prisión. También se le hace una compensación a los padres de Yara por 400.000 euros. El caso tuvo muchas repercusiones en las vidas de muchas personas. No solo por el hecho de que la investigación de ADN dio con varios hijos ilegítimos de varias parejas, que no me pareció relevante decir en el momento, porque no tienen nada que ver con el caso. Pero aparte de esto, una de las más grandes repercusiones fue con las familias implicadas. La familia de Yara no tuvo descanso hasta que terminó el juicio, e incluso más tarde. Algo que pasó también que jamás debió suceder es que la hermana gemela de Máximo sufrió las consecuencias de ser su hermana, que es que salió en los medios de información y que entonces algunas de las veces en que salía a la calle, le pegaban. Era atacada solo por ser la hermana de Máximo, del asesino de Yara. Aparte de esto, siempre quedó la duda de si Silvia tenía algo que ver con el caso o no. Aunque debo decirles que para la policía jamás fue sospechosa, así que no tuvo nada que ver, según lo que tenemos entendido. Más allá de la sangre que se haya encontrado. Que no era mucho, por cierto, eran algunos puntitos. Creo que era así, una cosa así. Pero bueno, ese fue todo el caso por hoy. Espero que les haya gustado la investigación. Es trágico, pero es un caso resuelto. Por fin, al menos tenemos al culpable. Está su cara plasmada en todas partes cuando hablas de este caso, cuando lo buscas. Así que al menos se hizo justicia, ya que tiene cadena perpetua. Aclaro también, intentó salir de la cárcel, es decir, intentó apelar su caso, pero no lo dejaron, le denegaron la apelación. Así que se va a quedar en la cárcel. Pero bueno, hasta acá llegamos con el caso. Al costado está mis Patreons. Muchas gracias por apoyarme. Muchas gracias por apoyarme a ustedes. Sepan que los aprecio muchísimo. Mi gata no está. La traje, pero no quiere colaborar. Se fue al living, por si preguntan. No está de humor. Y eso es respetable. Pero bueno, acá se termina el video. Acá tiene un video nuevo. Acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.